¡Wow! 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 Levanto la mano todos los freestylers Que esta noche yo les demuestro que soy un animal Porque vienen de otro planeta a mostrarte con mi rima Así que a vos te concreta Viene con su remera, toda cadavera Si no que esta perra queda en su nevera Sabes que lo hago y así como sus bigotes Este gil no me gana, no tiene acote Así huirrima, sabes que yo la disparo Este gil sabe que a mi no me gana Sabes que yo lo detono Te hiciste los aros, pasaste a ser un toro Me trabé casi, pero yo te la respondo Tengo la palabra, sabes que yo vengo y pongo Lo mejor de mi, aunque no me se ve tranqui Voy rimando este, parece un yankee Tranqui, voy con esta rima acertada Este no rima nunca nada ¡Wow! 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 Entonces yo te demuestro que esto es así Mi remera tiene calavera, la tuya dice Be happy o viste happy Ey, soy guanaca, poquita y tu rima ya se estanca Vos querés rapear y sos el suplente Y te quedaste hoy en la banca Sabes que mi freestyle siempre es eterno, es verdad Pero vos sos rastrero, yo soy un toro y me robaste los cuernos Ey, te quedan bien, que querés que te diga Si tu novia no te fue fiel Conmigo el otro día en la cama Se declaró y después Ey, no aguanto más Porque yo siempre lucho Y después me dijo que estaba con vos cuando estaba acostada Tapándose las tietas fumando un pucho Yo, ¿entendés? Y entonces viene Un descanso más loquito Usa el rosario para rezar Un aplauso ¡Viva, Mau! straight guy Ey, entonces sabés que yo ya me descargo Es verdad, tu novia me dijo que estaba embarazada Y yo le dije, me gracias, no me hago cargo Ey, soy un pelotudo, es verdad Y yo le dije que se haga cargo Y el otro está por nudo Si no tenés ni cuenta Te fuiste a Rosario y perdiste la cuenta De día, de fecha, ni sospecha te diste Porque ya perdiste, entendés que en la segunda vos ya te viste Te viste, pero en la primera Y en la segunda quedaste como ramera Porque sabés que esto viene, siempre es un elixir Ey, yo tengo requisito Y este usa collar para quedar exquisito Ey, para quedar a punto de cosechar Como quieras Ey, me parece que... corta la brecha Ey, no sospechas de nuevo A ver, me parece que... Mi rabo está a punto de cosecha Y mi novia me dijo que no la dejaste satisfecha Y hasta la fecha se va embarazada Pero de mi vivo quedaste medio resentido Por esto veniste aquí a tirarme una rima Pero no me se va Yo estoy de la banca, te miro como jugás Pero te sacaron porque no aportabas nada Me pusieron de 10 y a vos te dejé de cara Nada aportaste a esta cultura Vení en que yo te represento y tu mente satura Vengo con el intelecto y te dejo tirado Mía, de esto es más serteo y que te has tirado Por detrás sabes que tengo la rima audaz No me podés llegar aunque tires bizarro Yo vivo viviendo, sabes que es mi propio carro Pero vos aquí no te queda lo bizarro Carro, es mi viaje Sabes que no me tiras rima Sabes que... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasagüetio! ¡Aplausos!